No lo veo, no lo creo. Yo creo que Boca buscará, tendrá esa manera, esa forma... Boca tiene que aspirar a terminar sexto en anual. Sí, claro. Sexto. Si termina séptimo, está fuera de todo. Si Boca... Si termina séptimo... Siempre se puede inventar una definición por corner, ¿no? Si termina... Tiene que ver cuántos corner tiene a favor. Porque viste que siempre aparece una triquiñuela. Pero algún día, cuando los que jugaron con lluvia, en vez de sumar un punto, sumaban dos el empate. Digo, bajo consideraciones normales. Eso, si no, lo decide la Conmebol. Hace poco escuché a Toti, un viernes por la noche, decir que... Creo que lo citó a Daniel Casioli, que daba la información... Sí, no, sí, no. ...de la posibilidad de invitar, o que la AFA abra el cupo, al finalista argentino de la Copa Libertadores, que en este caso iba a ser Boca. Esto, ojo, que no... Si no lo define de Conmebol, y hoy hubo un consejo de Conmebol acá en Buenos Aires, y no pasó nada, es la AFA quien determina quiénes clasifican. Salvo el campeón, que eso sí, esa llave sí te la da la Conmebol. Es la AFA quien dice, por mi país van este, este, este y este. Claro, a dedo, porque se puede inventar. No, no, bye. Los campeones van... Eso se reglamentó antes, no es que te lo van a reglamentar ahora. A mí me están reglamentando de Japón, no me están reglamentando de Argentina. A mí se reglamentó que se iban tres al descenso. ¿Pero vos crees que hay alguna chance de que inventen algo a esta altura? Y siempre inventan algo. No, pero es que saltan todos. A ver, a tampoco de decirlo así. También dijeron que sacaban un descenso ahora, y no fue un rumor, sino una información corriendo por todos lados, y la verdad es que el descenso sigue de la misma manera. Y así será. No tiremos, no tiremos porque... Y también desde Termolandia se dijo que por la necesidad de que Boca clasifique por tabla, ayer sin bar, a Boca le iban a favorecer, ¿eh? No pasó eso. Y a Boca le echaron un tipo a los 14 minutos. Bien echado. Bien echado. Sí, bueno, pero... Después la del bar te puede dar la del penal, de estudiante que creo que pegó en la mano el jugador de estudiante. Sí, yo creo que pudo ser penal. Que con bar era penal. La del final... Sí. Había corta distancia, pero era brazo. Para mí era de interpretación. Volviendo a lo anterior, si vos sacás los descensos, no hay equipos perjudicados. Acá, para que Boca entre, algún equipo va a tener que salir, ¿no? Que en la Copa Libertadores se juega con un grupo más para que entre Boca. Claro, claro. Ahí está la diferencia. O debiera agregar participantes en la Copa Libertadores y la Comebol. No, pero claro, porque Hugo habló de que la Comebol invite al finalista argentino de la Copa Libertadores. En lugar de quién. No lo pongas en mi boca porque no es una ocurrencia mía, ¿eh? No, no, no. Si todos... Millonarios, ojo con estos bosteros. Ya están tramando un plan para que los agreguen en la próxima Libertadores. ¿Ustedes qué piensan de este operativo en los medios para que nuestros hijos puedan jugar la Libertadores 2024? Los leo en los comentarios. Abrazo de gol millonario.